Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GYYMAS, son, cientos de jóvenes guaymenses se reunieron con la candidata al Senado de la República por la coalición PRI, Partido Revolucionario Institucional, PVM Partido Verde Ecologista de México, y Partido Nueva Alianza, Silvana Beltrones para exponer sus propuestas en diversos temas como educación y empleos. Priscila Calderón, joven de 20 años de edad, estudiante y madre soltera solicitó a la candidata mayor oportunidad para las mujeres jóvenes que estudian y se hacen cargo de sus hijos. Pues creo que nosotros como madres solteras tenemos los mismos derechos que los hombres y que de las demás personas también tenemos derecho a una educación digna tenemos las mismas oportunidades de Trabajo y la verdad si nos gustaría que nos apoyaran porque pues muchas personas estudiamos y trabajamos y la verdad si se nos hace un poco pesado llevar es obligación. La candidata a senadora Silvana Beltrones dijo que si los jóvenes le dan la oportunidad ella les demostrará con hechos que se puede acceder a sus peticiones. Como dijo Priscila es también la causa de todas estas mujeres que también somos madres de familia, pues bueno yo creo que en mi camino por el estado en la intercampaña, la pre-campaña y ahora en la campaña y lo que hemos podido platicar con los jóvenes lo que buscan o lo que queremos, son más oportunidades. Pues es esa parte de nos chance y nosotros solos vamos a demostrar. Programa de becas en el encuentro con jóvenes. La candidata al Senado de la República dijo que impulsarán un programa de becas que realmente llegue a quien lo necesite. En su visita por Guaymas, Silvana Beltrones sostuvo un diálogo y propuestas con los vecinos de la avenida 3 entre calles 12 y 13 de la colonia Yucatán. También se reunió con integrantes del Consejo Consultivo 20 a 21 para analizar propuestas y culminó su visita con los habitantes de la colonia Montelolita. XPMFRUABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp shallow.